Téngame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos, lo hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso, hazme beber Algo bien Más que hablar Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Tienes que hablar Tienes que entender También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Por siempre en mi vida Bebé No se arreglan ya No se arreglan ya No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Azumir También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender Yo por allá Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé en el ayer También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue Tienes que hacer Tienes que entender No queremos No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que tener Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que bien Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día Para un día nunca y a volver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tengo una paz mensajera Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Que hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que terminar No queremos reconocer Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Se llevé a Chanel También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Que ver Te amo bebé Tienes que ver Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Se llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tengo mi paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hacer Me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hacerme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También se va a poder También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hacer Me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya Olvida ya la llena Hace un mes También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca y a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Y hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca irá a volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme de ver Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca y a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es cojo de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cometimos errores que Cometimos errores que Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Cometimos errores que Me muero por ver Me muero por ver Vamos a aceptar Vamos a aceptar Por más que Por más que lo intenté No se arreglar No se arreglan ya No se arreglan ya Te recordaré Te recordaré Y un día se arreglan ya Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No se arreglan ya No se arreglan ya No se arreglan ya Tú por aquí y yo por allá No se arreglan ya No se arreglan ya No se arreglan ya Téngame paciencia, hombre. Me muero por ver tus ojos al volver, tu piel recorrer. Vamos, hazme beber algo bien, más que ver. No se va a poder, por más que lo intenté. Te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes. También te quería ver. Tienes que entender, no queremos reconocer. Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar. Tú por aquí, yo por allá. Te recordaré por siempre en mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver. ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé. Te llevé a tener, también escogió de cartel. Y un día se me fue, para un día nunca ya volver. Sé, no sé, no sé qué hacer. Tienes que entender, no queremos reconocer. Una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya. Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar. Tú por aquí, yo por allá. Tienen paciencia. Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Conme... Con, 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 con I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Call it, call it, call it, call it, call it I don't do this often Náuseas, náuseas, all these pills I'm laughing Cautious, cautious, with my heartbeat cautious Yeah, I swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Temos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener, también escogió de cartel Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos a hacer Me debe Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Tienes que asumir También te quería ver También te quería ver Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener, también escogió de cartel Y un día se me fue Para un día, también escogió de cartel Para un día, nunca ya volver Acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Téngame paciencia Me muero por ver Me muero por ver Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Por más que bien Por más que lo intenté Por más que lo intenté Te tocó perder Por más que lo intenté Olvida ya el ayer Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por más que lo intenté También escogió de cartel Por más que lo intenté 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 Me muero por ver Por más que lo intenté Por más que lo intenté Vienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Téngame paciencia, bebé Téngame paciencia, bebé Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que hablar Más que hablar Más que hablar No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Te asumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá No queremos reconocer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Tienes que entender Gracias por ver el video.